¡Turn up the speakers! El público se pone en pie ante el himno nacional de Portugal. El público se pone en pie ante el himno nacional de Portugal. Sergio Ramos, Roberto. Venga, una pregunta rápida. ¿Quién será la figura clave? Pepe. Digamos que Pepe es un personaje en el mundo del fútbol que no se anda con miramientos. Es duro, lo sé. Pero también es bastante noble y además ha mejorado mucho. Su mayor fortaleza, su extraordinaria rapidez y es un defensa impresionante. Sí, los delanteros van a sufrir de lo lindo. El peligro ha pasado. Está colocado junto al banderín. Sus compañeros esperan. El balón vuela. Muy buen corte. Estaba muy bien colocado. Qué buen balón a la banda. Decide abrir el campo hacia la esquina. Balón dirigido a la banda y encuentra destinatario. Avanza en solitario. ¡Intenta el cabezazo! Ya ha transcurrido buena parte del... ¡Oportunidad de gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Tiene que estar exultante por marcar este gol, ¿eh? No hay mejor momento. Tiempo para más. Se saludan los entrenadores. Qué pena. Lo hicieron. Se den por concluidas todas las formalidades. Les saluda Carlos Martínez. Hoy contaremos con el análisis experto de Julio Maldonado. Maldini. En efecto, Carlos. Ya se respira fútbol, ¿eh? Ya se respira. No veo la hora de... ¡Vaya carrera que se está pegando! ¡Ocasión de disparo! La velocidad está difícil de cantarse por un ganador. Habrá que esperar, ¿eh? Para ver si las delanteras acaban derribando el muro defensivo. ¡Va a golpear! ¡Y tira gol! ¡Qué buen balón a la banda! ¡Qué gran intento! ¡Qué gran disparo! Y con C de tiro libre. Bajo incofiable en defensa. Avanza por su cuenta. ¡Qué forma de irse! Pretende buscar el centro desde allí. ¡Llega la ocasión! ¡Qué profil del partido! ¡Hizo sonar el silbato! ¡El partido terminó! ¡New partido! ¡Gracias!